listo, en este momento 57 participantes voy a descargar listo, ahí está entonces muy buenos días para todas deseándoles una muy buena semana, que se encuentren muy muy bien hace poco que me que me encontré con con los compañeros del colegio y estamos pues como muy ansiosos en organizar los espacios por lo menos el salón de artística el día de ayer quedó absolutamente vacío, ya se subieron las cosas para otro salón, entonces antes de empezar la clase quiero decirles que a ver, Brenda Brenda está por ahí cierto, sí, Brenda prende el micrófono un momentico porfa, te digo algo, si me estás escuchando Brenda Pulgarín o levante la manito para yo saber si sí me está escuchando y si estás por aquí ah no bueno, entonces las amiguitas me le van a decir a Brenda que yo le tengo como un cuaderno como dos cuadernitos de como de apuntes y de cosas que ella me había llevado entonces vean encima del del escritorio del salón de artística cuando vayan a la alternancia están hay algunas bitácoras muy poquitas de ustedes hay muy poquitas espere bueno, ahí dice por ejemplo que fue del año pasado entonces yo las organicé de once del año pasado que quedaron dos pues yo me imagino que ellas yo no sé si volverán por ellas de ustedes entonces sigue décimo después noveno y después sigue después sigue octavo y hay dos de grado séptimo o sea que esas suben un gradito más yo les tengo esas bitácoras pero como en la alternancia pues no van todos los grupos al mismo tiempo entonces tienen como que pedir permiso al profe que esté ahí y reclamar pues sus sus bitácoras yo las dejé pues encima del escritorio no les tengo nada más hay unos cuadernos de grado once de religión que eran de o sea que eran de décimo del año pasado y bueno pero es que no sé de pronto si tienen amigas en once para que les digan que reclamen esos cuadernos que me da mucho pesar como pues que no que botemos los cuadernos no pues como pues para reciclar hay que entregar las pertenencias listo bueno voy a hacer como un recorderis de lo que está pendiente y enseguida miramos una actividad porque hoy estamos haciendo vamos a hacer una actividad de personería de proyecto democracia en la clase artística entonces vean niñas esto es muy incómodo porque lo que estoy haciendo es aquí ese sonidito que suena allí porque hay unas que empiezan a llegar tarde yo tenía abierta la sala es decir que ustedes entraban y no tenían que pedir permiso para esperar que yo las admitiera pero resulta que están ocurriendo unas situaciones donde ustedes están apagando el micrófono de las compañeras que eso es muy grave porque eso les puede dar a ustedes una sanción muy fuerte porque es que usted no tiene el dominio para sacar a nadie entonces yo pues hoy puse la aplicación para que tuvieran que esperar eso es muy maluco porque es que si yo empiezo a presentar ya suerte con las que están en la sala entonces para qué pues muy horrible como lo dije pero sí tienen que esperar que uno deje de presentar porque es muy complicado presentar y dejar entrar a la sala entonces para que no me digan profe que si por favor deja entrar a tal persona que es que se salió ya tiene que aguantarse un ratico y esperar que uno le dé la entrada porque empieza uno a presentar listo yo entonces voy a compartir pantalla y voy primero entonces a mostrarles por acá a mil aulas bueno en mil aulas en la semana número 5 para quienes no estuvieron en esa clase porque hubo muchas personas que faltaron ese día pero tenían excusa entonces yo hago como un recorderis de lo que pasó en la semana 5 o sea hace 15 días no pudimos trabajar el boletín semanal ese boletín tenía el podcast y pudimos hacer como la socialización de de uno de los grados y como mirar algo sobre lo del Padre y no alcanzamos a ver estos dos videos que básicamente habla sobre toda la toda la parte pues de los dioses de Egipto y los dioses griegos listo entonces yo lo dejé para esta clase entonces nos fuimos para la semana número 6 entonces en la semana número 6 les propuse ya el taller como tal y expliqué pues como el taller yo lo voy a volver a mirar para que ustedes pues recuerden que lo que tienen que hacer dice taller arte religioso el arte religioso es cualquier obra cuyo tema respalde el mensaje moral de la religión que pretende ilustrar en este contexto religión significa cualquier conjunto de creencias humanas relacionadas con lo que consideran sagrado santo espiritual o divino estén o no involucradas las deidades o sea pues los dioses dice primero observa tu casa o entorno busca dentro de los objetos personales algunos que se relacionen con la religión busca imágenes en internet y realiza un collage puedes tomar fotos entonces yo algunas niñas se quedaron en asesoría y me dijeron que que en la casa de ellas no había como ninguna religión y que eran pues absolutamente nulos con eso entonces a esas personas que no tienen religión que no siguen nada posiblemente tienen unos ancestros es decir hay unas familias atrás la familia atrás que pronto inculcó algo y de que eso en algún momento se perdió entonces deben rastrear como lo que ocurrió con esas familias con la familia y entonces indagar como no hay objetos en la casa entonces deben hacer investigación que religión practicaban sus abuelos sus tatarabuelos sus primos o tíos o miren alrededor de su familia que cositas y se impregnan de alguna de alguna religión y trate de rastrear objetos simbolismos en internet y hace el colazo en el caso de las que si tienen entonces buscan que la camándula que el cuadro pero hay algunas religiones que no profesan pues no digamos no están de acuerdo con esas imágenes religiosas entonces de pronto tienen algunas como unos preceptos con respecto a sus religiones por ejemplo su tipo de vestuario o el cabello como lo deben tener o como deben tener sus algunos como algunos rituales entonces con respecto a eso lo hace o sea si no es con imágenes también puede ser con vestuario por ejemplo la religión judía entonces que tienen esta cosita aquí arriba o que para los rituales o para ir a sus a sus encuentros se visten de tal manera entonces esas personitas también lo van a hacer en torno como al vestuario o algunas cositas que tengan como ahí por ejemplo yo sé que hay algunas que no contemplan imágenes pero van a un templo entonces observen ese templo qué cosas tienen qué características tienen qué detalles tienen y si es posible y van a ir al templo pues pueden tomar una fotografía algún detalle que vean que se relacione con esa religión listo dice realiza el dibujo de un dios egipcio que te llame la atención y justifica tu respuesta ver video boletín semana cinco entonces por eso se van a ir a ese boletín y allá va a estar el video y lo van a observar y de ahí pueden sacar lo del dios egipcio tercero realiza el dibujo de un dios griego que te llame la atención y justifica tu respuesta ver video boletín semana cinco cuarto realiza un tribal que represente tu ser ver texto y enlace entonces como no sabemos lo que es un tribal entonces nos vamos a leer acá esta parte del tribal y también pueden ir a pinteres entrar a pinteres a una dirección que tengo ahí con tribales y podemos entonces observar voy a darle acá en pinteres allá tengo un un tablero con tribales para que ustedes ya caigan en cuenta como ya de las imágenes de los tribales y busquen un tribal que te represente a ti y lo vas a dibujar no tiene que ser un tribal ya creado puedes crear tu propio tribal y ya todo ese documento o todo ese taller lo van a convertir en pdf y lo van a subir completo el sistema no les recibe sino un solo archivo por el taller para que de pronto no cometan el error de ir a subir y no le sube sino una parte el primer punto el segundo punto no lo van a hacer todo como en un documento puede ser en word o power point y lo convierten en pdf que ustedes ya saben cómo hacerlo y lo van a subir allá aquí a las tareas este ejercicio este taller también sería muy bueno que ustedes lo subieran a su bitácora personal porque cuando yo revise bitácoras ahí van a estar todas las tareas que hemos hecho listo todavía no hablemos de de la bitácora personal para no atosigarlas ya la próxima semana yo les hablo ya y sacamos la nota la última nota que voy a sacar que es de la bitácora personal o el muro o el padlet creativo que tú tienes personal listo ya son 85 participantes ya enviaron tres personas la tarea la fecha de entrega es el jueves 11 de marzo o sea este jueves a las 10 y 30 de la mañana porque recuerden que nosotros trabajamos con hora militar pero si usted si es porque para el jueves y mire que hoy es lunes porque la puse desde la semana pasada y ya les había hablado que finalizando esta semana había que entregarla porque además de eso hay que definir la promoción de las niñas que están pidiendo promoción anticipada pues para promoverse pues al otro año listo entonces esa es la tarea recuerden volver a ver este video si no entendieron que había que hacerse mírenlo por favor y listo esta es la semana número 7 en la semana número 7 de mil aulas no hay nada pero para el día de hoy yo tengo la siguiente antes de pasar a esa actividad quiero mostrarles las calificaciones listo yo ahorita estuve subiendo las notas del muro las que no había subido entonces aquí están en orden perdón en orden alfabético ay esperen yo le doy entradita a un montón que tengo ahí que llegaron muy tarde listo perdón ahí sí hola sí mi amor porque yo ya bajé la asistencia y no las tuve que dejar esperando ahí porque yo ya estaba presentando porque es que ya no puedo dejarles entrar libremente porque ustedes alguna o algunas están silenciando las compañeras entonces me tocó nos tocó a los profes hacer esta situación pero parece ser que van a haber unos cambios con respecto a la plataforma que vamos a utilizar precisamente para controlar un poco más muy pronto vamos a estar en esas también otro aviso clasificado brenda que acabo de entrar yo tengo una libreta tuya en el salón de artística para que la reclames el día que vayas a la alternancia si vas a ir y si no que te la reclame una compañera y te la lleve bueno la otra que ay mire es que no la quiere dejar admitir se la saca la saca bueno otra vez brenda debe reclamar una unos cuadernitos que ya había dejado por allá en la sala artística listo bueno otro aviso clasificado yo ya no les voy a dar más religión a décimo tres y a décimo dos solo voy a dar artística la religión se la dieron a Rogelio entonces las notas nunca nos llegó a dar esa materia claro sí claro que sí es que lo que pasa es que no si claro María Fernanda mira es que yo estoy integrando artística y religión de hecho eso es lo que estoy esa es la última tarea que están haciendo están haciendo una tarea con respecto a las religiones y o sea las de las de guías y ustedes íbamos apenas en las deidades como en los dioses todo lo que significa la religión y ahorita vamos a hacer un tribal o sea todo eso tiene que ver con la parte de religión yo estoy integrando porque uno perdón uno puede integrar dos áreas en el caso de artística yo todo el año iba a integrar artes y religión porque el arte y la religión tienen mucho que ver históricamente para no tener que convocar a decimo tres y a decimo dos y a incluso les dije desde el principio que que la nota de artística era la misma de religión en mil aulas no iba a crear a religión para decimo tres y decimo dos sino que la misma nota artística iba a quedar para religión como yo le tengo que ceder esas notas al profesor Rogelio porque Rogelio es el que les va a seguir dando religión ya todo el año entonces simplemente va seguramente se van a tener que matricular a religión con él me imagino que él ya les dirá y yo él posiblemente la próxima semana le pasen las notas de religión al profesor Rogelio cuáles notas voy a pasar las mismas de artística eso lo hicimos así el año pasado también y ya con el cuadran a ver que si con él necesita cuaderno van a trabajar de otra manera pero ya nosotros entonces seguiremos trabajando lo de nosotros bueno que más sigue voy a puede entrar David bueno voy a esperate un momentico yo aquí espere espere bueno listo entonces vamos a mirar las notas muy atentas porque al final de la clase se me quedan las personas que tengan algún reclamo con respecto a las notas además porque la misma nota artística la voy a pasar para decimodos y decimotres en religión entonces dice así estas que ven acá en amarillo es la presentación en el muro la primera es la presentación que ustedes hicieron acá y motivación bueno hay una cosa que quiero decirles en en religión este año el propósito el propósito de la religión es el proyecto de vida entonces esa primera actividad que hicimos de presentación y motivación tiene que ver también con religión por eso a Rogelio le voy a pasar esas dos notas la del muro y la de mil aulas recordemos que si usted pronto se elevó un poquito y no la puso acá en mil aulas pues se las sumó con el muro y eso le va a dar un promedio entonces ahí están las estoy pasando como en orden de grupo pero yo cierro acá para que se vea más grandecito a ver yo si esto me amplía un poquito más para que la puedan observar ahí en sus celulares o en su computador están en orden de lista entonces por ejemplo Manuela Buitrago no tengo ninguna nota de ella voy a mencionar es como las que no tengo nota de Jimena Guzmán tampoco tengo de Karen Dayana que no subió ninguna de las dos de Jamie Dayana Monsalve de Eliana Juliado Espina bueno Manuela Ruiz se quedas por favor Manuela está presente es que no veo la asistencia yo bueno Manuela no entiendo por qué está aquí si fue que se matriculó más tarde o algo pasó tengo también a María Fernanda Zapata no sé hay algo ahí que no comprendo bueno entonces por eso bueno que se queden María Fernanda Arenas no tengo sus notas de Carol Dice Botero ahí sigo bajando de Sharif Yulay Lescano Daniela Monsalve y Meli bueno yo sé que hay unas que están en guías pero entonces yo las tengo que desmatricular de acá si es que se quedaron en guías Brenda recuerda pues que yo te tengo dos libreticas para que las reclames allá en el salón de artística están sobre el escritorio cuando te toque alternancia si no vas a ir a alternancia entonces que alguien te la reclame Juliana Quintero tampoco tengo notas de Sara Manuela Acevedo María Camila Castaño Prope si miren amores los casos particulares se me quedan al final para mirar qué pasó porque puede ser que en el muro no tenga nombre es que tengo varias niñas de decimo dos que no le pusieron el nombre en el muro y también tengo varias de decimo uno de decimo tres todas pusieron entonces ahorita se quedan si tienen algún reclamito para que la clase pueda fluir listo la nena que me habló es que es para que se te hagan no para hacer ningún reclamo ni nada ah pero ahorita cuando termine la presentación ya voy Manuela Mejía tenemos a Nicole López tenemos a Luisa Fernanda Moreno María José Muñoz María Isabel Baos y también debo como hablar con Dana Marianela Quintero porque no sé si fue que se matriculó tarde o qué pero necesito como hablar con ella y que se quede en un momento en la asesoría voy a mirar entonces por acá a ver quién es que está no no tengo a nadie ah bueno a lescano apenas entra es que está muy tarde para entrar y hay alguien que está subiendo en este momento al muro ah no pero de noveno listo bueno María Fernanda es tu caso particular María María Fernanda tienes la manito levantada cuéntame no mi amor primero vamos a hacer la clase y enseguida al final se quedan todas las de los reclamos listo porque es que miren a mí me encomendaron una labor el día de hoy y ya se las voy a mostrar espere voy a compartir dejar de compartir vuelve comparto con audio resulta y acontece que a mí me encomendaron hoy esta labor proyecto de democracia escolar enlaces videos campañas electorales vamos a ver vamos a ver a Jimena Guzmán de 10-1 que con su video vamos a observar el video de ella para la Contraloría ella es una de las candidatas a la Contraloría vamos a ver también el video de Manuela Mejía que es candidata a la Contraloría vamos a ver el video de Valentina Álvarez Calle de 11-1 que es a la Personería de Manuela Baos a la Personería en Aobaos y de Luisa Fernanda Mejía a la Personería para que pongan mucha atención para que vayan mirando entonces con estos videos las propuestas que tienen nuestras compañeras y podamos después cuando sea la elección de la Personera y las Contraloras pues podamos tener argumentos para poder tener una buena elección listo entonces esa es esa es la actividad que vamos a hacer a ver en este momento entonces voy a compartir por acá pantalla con bueno estas son estas son las candidatas que no estaba compartiendo estas son las candidatas como les dije ahorita vamos a empezar como en ese orden a mirarlas ellas hicieron unos videos y yo le debo proyectar estos videos a todo el colegio entonces empezamos por acá con bueno lo voy a poner como están acá 1, 2, 3, 4, 5 no este es un 5 y cuántas son aquí 1, 2, 3, 4, 5 listo entonces ahí están voy a ponerlo ya así en el orden que esté es que estaba mirando si sí me funcionaba lo voy a poner grande buenos días espero ustedes y su familia buenos días espero ustedes y su familia se encuentren muy bien mi nombre es Jimena Guzmán Espinosa y soy del grado 11 soy candidata a Contraloría Estudiantil 2021 antes de comenzar a decirles mis propuestas quiero enfatizar en los años que llevo en la institución en la institución Loreza Villegas de Santos llevo cursando desde el grado sexto hace aproximadamente 5 años desde ese tiempo y desde mucho antes viene mi propósito de ser partícipe de las líderes estudiantiles hoy por fin puedo hacer mínima parte de ello cuento con 5 propuestas la primera garantizar la publicación en una determinada cartelera principal los informes presupuestales de la institución eso no se haría en cifras claramente por cuidado personal esto se haría más que todo como diciendo en qué es lo que se está invirtiendo el dinero de la institución segundo promover el trabajo desde la honestidad y transparencia con todos los miembros educativos tanto de la sede principal como con las escuelas tercero liderar campañas con las representantes de grupo para el cuidado de los implementos de cada salón esto claramente se haría con las niñas que volvieran a alternancia que obviamente no son todas cuatro disponer tiempo para resolver dudas o inquietudes de las estudiantes eso se hará con las representantes de cada grupo sea por medio de whatsapp o por una reunión de teams cinco organizar y avalar campañas de reciclatón semanal con dichas niñas propuestas a contribuir con la alternancia bueno ya para finalizar y darles a conocer mi logo quiero decirles que mi lema es lo tuyo y lo mío es lo nuestro recuerden mi nombre es Jimena Guzmán del grado decimo uno y soy cero dos en el tarjetón uy que bien Jimena súper bien pero ese video se vio todo raro se vio raro a ver preguntémosle a las demás o sea se escuchó súper bien pero se vio tildado pero se pausaba demasiado ah bueno pero no las propuestas lo que hacía estaban ver a eso si miren vamos a hacer algo lo que pasa es que vea todo el mundo no tiene la misma banda ancha de conexión a mí no a mí se me vio súper bien sabiendo que estoy compartiendo entonces no sé si todo el mundo le ocurrió lo mismo no creo no creo porque eso depende de la banda que tengas pues a mí sí me pasó pero pues normal la idea era conocer las propuestas para que verle la cara claro entonces vea vamos a hacer algo yo me tapo yo el logo o sea yo todo bien sí listo y lo que puedo hacer es que subo los enlaces a la semana número a la que estamos pues en artística y si alguien quiere volver a escuchar la propuesta pues simplemente va yo hago un boletín un boletíncito pequeño ahorita lo hago apenas se acabe la clase y si alguien lo quiere ver ya bien pues lo mira bien lo importante es que escuchemos las propuestas ustedes saben que cuando está uno compartiendo uno puede estar compartiendo muy bien pero las bandas los videos no llegan con las mismas bandas entonces por eso pueden perderse algunas imágenes pero yo me comprometo como a ponerlo bien listo yo me voy a quitar miren que acabo de quitar mi imagen para que pues fluya un poco mejor entonces la la los videos vamos muy bien Jimena felicitaciones muy muy buena como su presentación vamos a mirar entonces el segundo esperen yo me quito de acá y por acá tenemos entonces la propuesta de Manuel Agil ¿cómo están? mi nombre es Manuel Agil Mejía soy del grado de estrés y soy experiente a Contraloría les voy a empezar hablando un poco sobre mí yo tengo 14 años estoy en la institución desde el grado quinto y me gustaría ser Contralora porque siento que es una labor que va mucho conmigo ya que es de mucha responsabilidad mi propósito es hacer mi labor con responsabilidad ética y altruismo respondiendo de forma eficiente a la comunidad educativa y al manejo responsable de los recursos económicos de la institución mis propuestas son reforzar los valores de la honestidad y la transparencia ver los propios de recursos de la institución educativa se realizan de forma eficaz transparente y eficiente para optimizar la gestión educativa para el cumplimiento de la misión informativa principios metas institucionales y los resultados comunicar comunicar a la comunidad educativa los resultados de la gestión realizada durante el periodo hacer acompañamiento continuo de los recursos en la institución y así aliarme con la personera para que juntos cumplamos nuestra labor este es mi logo mi logo representa la motivación para desarrollar el cargo a la contraloría en las instituciones este es mi lema mi lema es serás capaz de lograr lo que seas si tu entusiasmo no tiene límites me parece que ese lema se explica por sí solo si tú tienes el entusiasmo para hacer algo no vas a tener límites y lo vas a poder lograr hasta donde quieras bueno niños no se les olvide mi nombre es Manuela Gil Mejía de 10 yo soy 01 en el tarjetón y las invito a que voten por mí muchas gracias bueno muy bien felicitaciones también está muy bien el videito vamos con entonces con las propuestas para personería este yo vi que tiene el volumen muy bajito yo voy a esperen yo hago una cosa aquí ahorita mezclador de volumen yo le voy a tratar de subir el volumen a Chrome pues como a todos a todos mis de aquí pues de Teams mi sistema pues porque ese no lo escogieron ese no lo escobija a ustedes este sí tiene que ser más bajito para mí el de Teams voy a tratarlo de subir y el de Chrome a ver si de pronto a ustedes les llega un poquito mejor el video porque sentí que estaba muy bajito igual traten como de poner mucha atención como es como afuera listo entonces vamos a ver Hola mi nombre es Valentina Álvarez Javier soy del grado para su uno candidata a la personera estudiantil bueno para las hijas que no saben qué es la personera estudiantil es la persona que se encarga de proteger los derechos de las estudiantes y el cumplimiento de sus derechos porque quiero ser presidente profe no se escucha nada siento que es una manera como de cielos yo les dije o sea que tiene este video tiene pues deficiencias como de sonido tienen que ponerle mucho volumen a sus a sus equipos por ejemplo yo tuve que ponerle esto aquí parece una discoteca le tuve que poner y eso se pausa habla una palabra se pausa habla se pausa habla se pausa mi amor pero entonces la profesora la va a poner pues en el muro yo lo voy a poner eso yo lo voy a poner en el muro porque es que yo no puedo responder por sus bandas si me entienden si porque yo este si lo estoy escuchando bien es más raro si no no es raro cielo sino que es que eso depende de la banda ancha que tú tengas si están con datos o si están con celulares se les va a atildar o sea eso es lógico por eso yo me quité miren que yo en ese momento yo estoy sin pues no hay imagen mía hice todo lo que se debía hacer para poder pasar los videos eso no depende de mí sino de cada una de ustedes con su internet entonces traten de escucharlo y yo como les vuelvo a repetir yo les vuelvo a poner estos videos en el muro por si lo quieren volver a observar listo voy a continuar devolver esos aprendizajes esas enseñanzas y esas experiencias bonitas desde que entré en la institución y mi slogan es el siguiente cada día con esfuerzo sabiduría y dedicación se lo haremos el camino y mi logo es el siguiente ¿qué significado tiene este logo? bueno la mujer seríamos nosotras las estudiantes y el significado más central es que seamos como la representación del lobo ya que este hermoso animal representa respeto inteligencia lealtad confianza y más que todo unión ya que el lobo siempre se le asuma nada eso es algo que como personera estudiantil me esforzaría por mejorar que todas juntas en esta virtualidad tan compleja podamos fortalecer un poco más el valor de la unidad mis propuestas son se trabajará en colaboración con los demás integrantes del gobierno escolar para garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad en las aulas y demás espacios en la institución esto para poder lograr un eventual regreso a la modalidad de la alternancia de tal manera que se garantice el bienestar de la comunidad educativa se creará un correo electrónico donde las estudiantes me hagan saber sugerencias críticas y opiniones esto con el propósito de crear nuevas iniciativas con respecto a las posibles problemáticas que se pueden presentar en relación con su proceso educativo y de formación escolar realizaremos un retroplaneta en el cual se vence el uso del reciclado en casa y el cuidado del medio ambiente para ello se harán algunos talleres de fomentación a la reutilización de recursos y hablaría con los profesores del área de ciencias naturales para que las estudiantes que más se usaron puedan tener una bonota extra por su participación se harán actividades en transmisión en vivo finalizando cada periodo promoviendo la cultura en la música la danza la lectura la escritura el teatro y el arte cada estudiante que quiera participar mostrando su talento puede hacerlo se puede realizar por medio de un video en el cual se mostrará a todos los participantes de la reunión o en el mismo vivo esto con el fin de fomentar el desarrollo íntegro de todos los estudiantes en las escuelas realizaré una transmisión en vivo los días como Halloween y el día del mundo para realizar actividades promoviendo la animación y versión de manera virtual por ejemplo para el día del Halloween lograr hacer algo más divertido donde los estudiantes se animen a participar en un concurso de virtuales y que cada una muestre la creatividad que tiene para crear su disfraz con materiales sean reciclables o no y por último considerar más capacitaciones que se dispongan continuamente a hacer charlas a los estudiantes de diferentes temáticas como educación sexual acoso escolar bullying medio ambiente y salud física y mental las invitó a votar conmigo me conformito firmemente a cumplir con cada una de las concursionadas entonces les pide 0,2 mil también me las pide para estar me las bendiga y espero que se les vaya a los estudiantes hoy actúan ustedes las estudiantes dos o dos y para la familia muchísimas gracias chau chau listo vamos con la siguiente esta también les advierto que tiene muy muy malito el sonido pero bueno yo estoy simplemente pasando lo que a mí me pasaron desde coordinación hay una niña que acaba de subir en el pad la actividad del muro ahorita conversamos con ella listo la voy a poner entonces aquí interés pertinente al grupo 11-3 y soy candidata a personalidad con el proyecto 11-1 mi visión para la institución como candidata a personalidad es que quiero transformar de una manera recreativa y dinámica innovadora la forma en que comenzamos trabajando con Juan Lorenzano quiero resolucir la satisfacción que todas las estudiantes teníamos cuando entramos por esa portería quiero demostrar que a pesar de esta situación tan difícil no se pueden perder tantos momentos que tenemos por vivir en la institución quiero demostrar que así sea en la virtualidad podemos reír con nuestras compañeras con nuestros profesores para dar todos los momentos que apreciamos tanto en estos momentos para que vivimos nuestro prestazo primero mi objetivo principal es reglar por el cumplimiento de los deberes por parte de las estudiantes y porque se les respeten a todas y cada una todos sus derechos segundo proponer nada meditética dialogando con el consejo directivo pues de administración de empresas marketing digital primeros auxilios tercero mantener a los estudiantes informadas de cursos reculriculares como cine fotografía o artes plásticas cuarto proponer de nuevo la antigua manera en el que se nos evaluó las cifras numéricas y nos informe quinto hacer un examen vocacional para el grado no bueno eso sería para que tengan mayor certeza en sus futuros y si lo desean en su manera técnica sexto promover una institución en la educación general la educación cultural y general básica se sirve con el fin de que las niñas tengan en sus conocimientos datos que puedan ayudar en su futuro y la maestra es una sola institución mi logo es un sello que está compuesto por tres grandes animales sino uno es un ciervo y uno es un elefante los tres están en un círculo más pequeño cuando un tipo de triángulo cada uno de ellos tiene un significado simbólico diferente el oso significado representa la paciencia la maternidad el poder y la valentía el ciervo la pasión y la buena suerte el elefante a pesar de ser un animal tan grande es uno de los más leales también se caracteriza por ser muy familiares y defender a sus familias escogí este logo como se yo personal es un ejemplo de cómo quiero mejorar las cosas los tres animales los escogí por sus grandes valores que son los que quiero reflejar en mí escogí un elefante por la razón de ser un colegio femenino sin embargo no quise tener solo animales femeninos porque a pesar de nuestro sexo nosotros también podemos liderar y tomar decisiones como puede ser un oso por ejemplo nuestro sexo no vivir nuestra capacidad de liderazgo son nuestras acciones en el fondo del logo se pueden ver varios polígonos triangulares los triángulos representan las tres sedes además de ser una de las figuras con las que se pueden estructurar grandes cosas representan la unión el equilibrio y la estabilidad creo que igual que un triángulo sea nuestra institución una unión como ha venido siempre y que a pesar de esta situación tan dura para todos ver que seguimos unidos y trabajando por el mismo objetivo que es la educación recuerden el tarjetón 0-1 Luisa Fernanda Mejía Quintero a Personer y a mis sus razones por la atención y un feliz día y por último vamos a ver entonces el último que es de pero yo les digo Luisa Fernanda Mejía ya Manuela Henao ya entonces sería Valentina ah no Manuela Henao vamos a ver espere espere listo yo soy Manuela Henao yo soy Manuela Henao yo soy Manuela Henao y llegué a cursar el grado sexto a la institución educativa Lorenza de Yecate Santos me considero una persona muy amable y muy solidaria cuando llegué a la institución tenía como objetivo en el grado 11 postularme para la personalidad estudiantil tenía como meta también no perder ningún año y hasta el momento lo he logrado con mucha disciplina y con mucho esfuerzo mis propuestas son fomentar un espacio de tranquilidad con el fin de liberar la carga académica y el encierro que nos causó esta pandemia esta se realizaría por un encuentro de Teams o por videos o ya sea actividades digitales que sean de interés para toda la comunidad educativa con la ayuda de orientación y personajes específicos impulsar charlas y clases de educación sexual con el fin de lograr una buena formación integral y un manejo responsable de la sexualidad entre las jóvenes quiero lograr con esto evitar embarazos a temprana edad o embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual crear un buzón virtual ya sea correo electrónico donde las estudiantes me hagan saber sugerencias críticas y opiniones además de esto situaciones de acoso discriminación o abuso con el fin de buscar una solución o buscar una ruta para la atención que se requiere crear un cuadro de honor virtual para las estudiantes que más se destacaron en el ámbito académico esto se realizaría cada periodo para dos estudiantes de cada grupo que se hayan destacado y esforzado por sus actividades académicas se divulgará por medio de whatsapp o ya sea un espacio de reunión por team velar por el derecho de las estudiantes como personera yo quiero generar respeto quiero generar amabilidad y comunicación entre todos y apoyarnos en esta situación tan difícil que estamos afrontando mi logo representa toda la comunidad lorenzana así estamos la mayoría llenas de preguntas pero eso sí con muchas ganas de volver a la presencialidad ya divertimos como lo hacíamos antes amores entonces ya ya en este momento esperen yo les vuelvo a mostrar por acá entonces sería Manuela Manuela Ená con el 03 Valentina Álvarez con el 02 y Luisa con el 01 y también entonces escuchamos a Jimena escuchamos a Manuela entonces felicita hola una pregunta una pregunta la piscina donde la van a poner ay que chistoso quien es ese ah pues tan gracioso bueno vengan vamos a hacer algo no hagamos o hagamos caso omiso de esa situación igual esto quedó en la grabación en el baño quien estaba eso ahí aparece quien habló pues quien prendió el micrófono entonces yo eso ya lo tendría ahí como presente listo no se preocupen listo entonces vamos a terminar hasta acá la clase las personas que se van a quedar en este momento en la asesoría se quedan porque tienen alguna dificultad listo entonces ya eso es todo muchas gracias gracias por haber asistido y a la clase y no se preocupen por lo que pueda pasar igual esto es una grabación y ahí ya uno puede detectar todo y yo tenía el poder pero esto es lo que los acrobados ahí es que anda a poner la piscina pues en su casa me estúpido pues como todo imbécil no pero no se preocupen por eso cuando hay palabras necias los oídos deben ser sordos cierto entonces en este momento tenemos los oídos sordos y ya nosotros cumplimos con estar acá con ser respetuosas con ser respetuosos entonces no hay ninguna dificultad yo me encargo de investigar no se preocupen en este momento los dejo ya para que tengan una bonita semana y ya se quedan las personas que tienen asesoría hagan bien la tarea en este momentico pues porque ya nos quedan cinco minutos para que nos queden esos cinco minuticos de asesoría chao y un abrazo para todas chao hasta luego profe chao chao hasta luego profe chao hasta luego profe chao María hola levanten la manito las que se van a quedar en la asesoría para que yo pueda atenderlas en ese orden ¿sí? entonces María Fernanda contame pero es que yo sí subí la tarea ¿tú qué? yo sí subí la tarea espérate yo miro qué es lo que ocurre contigo espérate pero ¿a dónde? ¿al muro? al muro al muro al muro sí bueno entonces vamos a mirar el muro no os preocupéis vamos a mirar por acá el muro que está aquí 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 listo no espérate que lo tengo más abierto acá tu grupo ¿cuál es? 10-2 ah bueno entonces debe ser la que no tiene nombre es que tengo de 10-2 2 sin nombre entonces ayúdame yo voy bajando tú estás mirando ¿cierto? sí profe sí yo voy bajando y y ya ustedes me tú me dices cuál es está Carolina Paulina Paulina mi propósito esta no tiene nombre mira esta es la tuya no esa es de Susana Susana ¿qué? ah no ahí está Susana Jaramillo sí sí ahí está sí sigamos 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 Brenda Karen esa ¿cuál mi amor esta? ah claro mira que no le habías puesto el nombre María Fernanda Arenas venga entonces yo se lo voy a poner listo cielo y por qué no pusiste pues el nombre mira que problema con eso pero pero y sabe que yo no caí ni en cuenta ay pero es que no lo podía poner ahí no 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 espéreme que ahí no nos da mis bueno espérense yo lo corto aquí cortar y me tocará ponerlo por aquí es que usted lo puso todo eso en el nombre entonces claro no le no le dejó como espacio mira que no me deja es que no me deja como borrar esto espérame ay María 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 ay profe María Fernanda Arenas listo y por acá mis metas y nos vamos a Lobby y Laulas y vamos a darle aquí a editar del 2 sí profe Arenas te lo pusiste en el muro pero no lo mandaste no lo pusiste en la en la aula no ajá listo pero al menos así le quedan 3 listo ahí ya está voy a darle guardar para que te pueda guardar esos cambios y volvemos a rectificar ay María 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 arenas 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 ya te viste ya te viste ya te viste sí profe listo ya bueno vamos a ver quién sigue vamos con María chao profe y porque qué hay con un 1 porque es que había que subirla a mil aulas María María es que la tarea había que subirla era aquí y ponerla en el muro por eso es que ahí tienes un promedio en este momento de 3 mira tu promedio en este momento es en 3 porque te sumé ese 1 más ese 5 para que pongas mucho cuidado con las tareas para que pongas mucho cuidado con las tareas estar muy pendiente de las tareas y subirlas por mil aulas listo gracias manuela gil contame profe hola es que yo aparezco con 2 1 y yo la subí tanto al obis como al fat led sí vamos a mirar a ver tú eres del 3 será que no la yo no sé tan raro y no ya a ti a todas les mandé la notificación que de la nota manu si te llegó a ti manuela gil si te llegó a ti esta notificación es porque no la subiste pero me quedo pero yo si la subí es que lo reviso bueno y vamos a mirarla entonces aquí en el muro y cuánto le puse yo de nota manu me dices por favor acá donde estás tú y si fue que yo me equivoqué o algo no sé vamos a empezar es abajo abajo de mora jose ah ya 18 días y yo por qué no te puse aquí eso espérate manuela gil de 10 3 ay sí señorita y por acá como que alguien la acabo de poner 12 días no maría jose no algo hay mucha esperate yo si esta no tampoco la puse a maría jose muñoz será que no la bajé bien ah sí señora empecé a tomar el listado maría jose manuela gil catering dice guzmán ah sí me faltaron ustedes entonces hay a quién fue que acabé de decir también maría jose gustamante espérate manuela gil vamos a mirar a manuela gil y aquí tienes un 5 listo y la otra nena es gustamante cierto sí señora pero yo solo la subí al pad pero tú no estás aquí maría jose muñoz ah es que es muñoz espérame gorda espérame di a una porque no puedo así muñoz listo aquí bueno estoy hablando en este momento con manu cierto y enseguida me habla la otra nena es que no sé si cuál de las no sé quién de las dos me está hablando no sé es manuela listo y al muro lo subiste manuela gil eh perdón a mil aulas sí profe pero manuela vamos a mirar entonces voy a guardar cambios listo listo vamos a rectificar porque es que pronto esto a veces cuando uno está compartiendo no guarda entonces manuela gil se me perdió tú ya te viste sí ya está bien y la otra niña es montoya puñoz sí ya listo me voy a devolver a la tarea para mirarte entonces por aquí vamos aquí y vamos a la semana número 6 no era la era la 4 era la 4 listo vamos a buscarte tú estás como manuela gil cierto sí profe calificación calificación vamos a mirarla así y te voy a buscar por aquí cambiar de usuario manuela ay no te veo no sé cómo buscarla acá espérenme me acorda que es que yo no sé buscar por aquí espérenme yo me devuelvo no sé cómo buscar por aquí verificar entrega calificación entonces vamos a buscar por manuela 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 huitrago mariana manuela ruiz maría fernanda maría de los ángeles maría fernanda si estás como manuela sí profe bueno espérenme yo miro acá a ver si sí maría jose maría camila manuela gil dice sin entrega no hay ningún mira no hay archivo adjunto ni nada mira mira si lo ves todas tienen el archivo adjunto el tuyo no sí profe entonces no sé dónde lo no la entregaste no la entregaste mi amor mira vamos a abrirla dice la tarea está retrasada 17 días 22 horas un comentario tu trabajo no fue entregado mira que yo sí te mandé decir eso mano tu trabajo no fue entregado debe mejorar tu responsabilidad debe estar pendiente de leer muy bien y detenidamente las tareas en mil aulas sí manuela esa es tu realidad entonces cómo te quedó te queda ese uno más ese cinco tienes un promedio de tres debes poner cuidado mi amor porque de pronto fue que pensaste que sí pero no la entregaste y verificar cuando entregues las tareas listo listo profe gracias bueno sigue entonces nicole lópez nicole contame hola profe lo que pasa es que la semana que se entregó esa actividad en el padlet y en lobbies yo esa semana no estuve tú apenas entraste después de esa semana nicole y tú tienes esa excusa cierto sí profe yo le avisé a mi director de grupo y también a algunos profesores por el interno y le avisé a la coordinadora sí perfecto entonces vamos a mirar algo espéreme voy a voy a ir por acá por acá y me voy a acá a a esto espéreme un momentico corazón y vamos para décimo y vamos para calificaciones nicole no tengo que hacerlas por aquí por esto nicole correa de décimo tres a ver nicole cómo estamos por aquí me ayudas a buscar también cuando esté bajando que es que uno ve tanta cosa aquí maría camila no te veo ah es que es lópez y yo es que correa es lópez lópez ya te viste miguita melisa nicole 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 daba el permiso para subirlo bueno nicole en este momento puedes subirlo sí súbelo ya al muro del grupo mira tú te paras acá espérate yo veo si lo tengo para el público sí en este momento puedes subirlo lo puedes subir ya y yo te califico de una vez las dos porque tú tienes excusa simplemente te vas tú sabes por dónde te vas a mil aulas y le vas a ir a buscar la dirección del muro y lo pones ya y enseguidita miramos yo voy atendiendo aquí a a Echeverry Castrillón y a Salome y ya enseguida conversamos Salome contame hola profe buenos días ¿cómo estás? cuéntame profe yo soy la que estaba en la cita odontológica y que ese día no podía ir a la tarea y yo le preguntaba todos los días al profesor Alejandro y él me decía que él no se había podido comunicar contigo entonces no sé en que haya quedado la tarea Salome vamos tú ya la montaste aquí al muro no pero yo miro a ninguno de los dos ah bueno entonces hazme un favor y lo montas acá ya en este momento como tú tienes ahí la tarea yo lo tengo yo lo tengo eso en un archivo de pdf porque yo el colado te lo recibe por eso te lo recibe lo subes aquí a este muro simplemente le das aquí mira le das más mírame porfa más ahí pones tu nombre y acá en los tres punticos le vas a decir cargar y cargas el archivo pdf y te lo subí ahí hazlo ya para poderte valer entonces esas actividades sí dale ya y por aquí se me quedó María José Marín María María José ¿estás por ahí? Hola profe sí cuéntamelo todo dime profe ah no no sé por tú te quedaste para alguna asesoría ya no no me acordaba o sea asesoría no o sea no tú estabas en la clase María más o menos pero es que me tocó hacer una cosa María José es que ya la clase se terminó y estaba en este momento en asesoría con algunas niñas que tenían pendiente unas notas ah ya profe listo bueno pues chao chao profe entonces seguimos por acá con Charit Yulay Leskan Charit ¿cómo estás? Charit Charit parece que se hubiera quedado ahí conectada y no se ha dado cuenta que la clase se ha terminado entonces saquemos a Charit listo la voy a sacar vamos con Juliana Quintero Juliola Juliana 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 la una Juliana las dos Juliana las tres Juliana tampoco está ahí conectada listo entonces me voy con ustedes nenas porque ya vi por acá que llegó como algo entonces vamos con pero yo actualizo listo Nicole Nicole López Nicole hola 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 profe listo mi amor entonces tú tenías excusa sí señora ay espérate ¿dónde es que te tengo? Nicole es del tres Mejía Nicole bueno tú tienes ahí tú eres la de la cita ontológica no no la otra la otra así ya tranquila ahí ya entonces tienes tus notas listo bueno por favor guardar cambios y vas a mirar de nuevo que guardamos los cambios espérame no te vayas no te vayas hasta que no verifiques porque después esto listo mira que ahí ya está cambiadito listo Nicole chavos bueno profe muchas gracias hasta luego chau y tenemos a Salo Salo ¿cómo vamos? Salome hola yo estoy actualizando por acá entonces tenemos por acá a Nicole López listo y Salome es no te da vea Nicole entonces Salome perdón vamos a hacer algo como usted está en este momento en Teams y está subiendo cosas puede ser que subí ah bueno listo están en clase de qué vas a llegar tarde ¿con quién estás? creo que ya lo subí amor con quién estás en física en física con los creo que con Silvia o con Oscar ay mi amor vas a llegar tarde qué cosita Nicole no espérate yo la voy a no gorda salo no quiere aquí no quiere llegar vea vea hagamos una cosa váyase para la clase cuando ya esté desconectada vuelve y sube porque mire que no no le quiere subir y yo le estoy dando F5 y no le quiere subir esa actividad usted que está en este momento en el computador o en el celular en el celular en el celular listo compárteme la pantalla tú de ese trabajo yo ya te habilité solamente es que tú le des compartir ¿sabes cómo? sí profe bueno hágale pues ya me dio no acuérdate que te vas por los tres punticos y le dices compartir y me compartes el archivo tres punticos compartir y ya porque yo ya te puse tú estás nada ah bueno ahí sí ya compárteme en este momento la el trabajo ay no me esperé tranquila hágale es para no demorarte más y ya porque al padre no te quiere subir nada nada espérate yo me miro no no le aparece solamente estás ahí estás ahí mostrándome a mí tienes que irte al archivo buscarlo y ahí ya con eso yo ya lo veo pero yo ya lo estoy compartiendo pues el archivo mire libera mire libera que usted no está compartiendo eso voy a dejar de grabar ya a ver si